Neriaguard es un set de infusión subcutánea con cánula de teflón que presenta un dispositivo de inserción automática y que permite una inserción simple y segura con tan solo pulsar un botón. Antes de proceder a la inserción del dispositivo de infusión Neriaguard, siga los siguientes pasos para poder preparar correctamente el lugar de inserción. Lávese las manos y escoja el lugar de inserción en su cuerpo que le haya recomendado su profesional sanitario. Limpie la superficie de la zona y déjela secar. Abra el envoltorio. Retire suavemente el papel protector del adhesivo. Retire el protector del dispositivo de inserción. La dirección de las flechas indica el lugar por el que se conectará la línea después de la inserción. Coloque el dispositivo de inserción sobre la piel y pulse el botón rojo. El dispositivo de inserción funciona automáticamente insertando la cánula en el tejido subcutáneo. Presione el adhesivo sobre la piel. Retire el papel que recoge el tubo. Conecte el tubo a la bomba de infusión o a la jeringa. Retire el tapón de la línea de infusión y cebe el tubo según indicado por su profesional sanitario. Conecte el tubo. Ahora ya está listo para administrar su medicación. En caso necesario, puede utilizar la ventana transparente que le permite la visualización del punto de infusión. NeriaGard permite desconectar temporalmente su bomba de infusión sin retirar el equipo de infusión. Utilice los tapones para cerrar la línea. Después de su uso, puede retirar el equipo de infusión levantando suavemente el adhesivo. Esperamos que esta guía le haya sido de utilidad. Gracias por ver el video.